Gobernadora Kimberly, traidora, gobernadora Kimberly, traidora, gobernadora Kimberly, traidora, abajo la incapacidad, abajo la corrupción, armas combatidas compañeros. Bien, nos encontramos aquí con el malestar de los padres de familia y la población en su conjunto de la no culminación de la institución educativa número 4380, a quien vamos a escuchar también al señor presidente de la Asociación de Padres de Familia. Señor presidente, buenos días. Buenos días y un saludo a todos. Nos encontramos en esta situación de tener que tomar como medida de lucha una carretera y a esta situación nos ha arrastrado la incapacidad del gobierno regional de Arequipa. Una obra que se inicia en septiembre del año 2019 y que hasta la fecha de hoy no se puede concluir después de casi tres años. Una obra que con un monto de presupuesto de más de cinco millones de soles y en el día de hoy de ese presupuesto prácticamente no queda ni un sol. Y nuestros niños de una cantidad de 150 estudiantes tienen que estar laborando en ambientes prestados, en ambientes donde nos quieren desalojar, en ambientes donde los profesores no pueden ambientar sus aulas porque son aulas prestadas. Y las actividades se hacen en los parques, en las plazas y se estudian en Callejo y los niños de Callejo están estudiando así. Exigimos de verdad la presencia inmediata de la gobernadora Kimberly para tener una reunión y que se firmen compromisos. ¿Qué pedimos? Pedimos la asignación presupuestaria para concluir esta obra que asciende a la suma de 800 mil soles. Queremos el reinicio inmediato de esta obra el próximo lunes. Queremos que el expediente en cuanto a equipamiento de computadoras sea actualizado, ya que el expediente de 2019 contemplaba la compra de computadoras I-5 que en el momento actual ya son desfasados. Nosotros estamos pidiendo que se cambie a computadoras mínimamente I-7. Pedimos que dentro del expediente que no esté incluida la instalación de las pizaras interactivas. El gobierno regional nos dice que no tiene presupuesto para eso.